Y que si tenés en la mundo así Y que mi bienes debe tener un fin Necesito para mí, enero de la verdad Para no perderte, me voy a declarar Muero de la montaña cuando tú ya has ido Hazme las ganas de gritar tu nombre Es una la vida, es una obsesión Mi felicidad, tú tienes una salida Ahora la gente quiere una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo, necesito de tu amor Y cada día, cada día, necesito de tu amor Yo te amo, mi pasión no tiene fin No te olvidarás por un beso Por tenerte y conmigo al fin Gracias por tenerte, solo, solo feliz Y que si tenés en la vida, mi bienes debe tener un fin No necesito para mí, enero de la verdad Para no perderte, me voy a declarar Muero de la montaña cuando tú ya has ido Hazme las ganas de gritar tu nombre Es una locura, es una obsesión Yo te amo, necesito de tu amor Yo te amo, necesito de tu amor Yo te amo, necesito de tu amor Y cada día, cada día, cada día, necesito de tu amor Yo te amo, mi pasión no tiene fin Yo te amo, necesito de tu amor El amor El amor El amor El amor